Amigos del mundo y compatriotas, hace cinco meses la humanidad asiste horrorizada a un nuevo holocausto. La franja de Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, donde habitan poco menos de dos millones de palestinos, está convirtiéndose en un campo de exterminio bajo el criminal incesante bombardeo ordenado por el gobierno de Israel. Cuba, que jamás será indiferente ante un crimen de esas proporciones, se suma la Jornada Mundial de Apoyo al Pueblo Palestino y exige que se ponga fin al genocidio israelí en Gaza. Basta de brutalidad, basta de abuso, basta de impunidad. Callen las armas y hablen las personas. Cesen los asesinatos de civiles inocentes, incluidos niñas, niños, mujeres, ancianos y personal humanitario, sin distinción de sexo o edad. Nada puede justificar las graves violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que acontecen hoy en Gaza y también en Cisjordania. Cese la hipocresía imperial que veta resoluciones de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU mientras su gobierno actúa como cómplice de la barbarie. Con su escrupuloso y antidemocrático ejercicio del veto, Estados Unidos tocaba la paz y la estabilidad en Oriente Medio y por extensión al mundo entero. Cese la filosofía al despojo y cesará la filosofía de la guerra, dijo Fidel Castro en cita memorable que hoy reiteramos. Marchemos por la paz junto a los pueblos que luchan por un mundo mejor posible.